Vamos a ver, ¿cómo despejo la X de aquí, Laura? ¿Quieres dejar móvil? No puedo dividir matrices ¿A? ¿Uno partido A? No puedo dividir matrices No, no, lo único que puedo hacer es multiplicar por la inversa Vamos a ver, yo multiplico los dos miembros de la ecuación por A elevado a menos 1 ¿Qué consigo? ¿Cuánto es A elevado a menos 1 por A? La matriz identidad Y la matriz identidad por X, ¿qué matriz es? No, la matriz X Vamos a ver, ¿Y es lo mismo que un 1? ¿Vale? Pues 1 por X es X Es que no tiene que copiar nada, chiquilla Si está la A aquí multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Si la A está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? Eso es lo que tú has aprendido Pero como las matrices no se pueden dividir No se pueden dividir La tienes que poner como A elevado a menos 1 Que es la inversa No, ni medio momento Esto es del primero de esos No, pero quería mirar, es que no me acuerdo cuál era la inversa Da igual lo que sea la inversa El caso es que sepas esto Que sepas esto Luego ya verás cómo hacer la inversa Pero esto no está terminado Entonces la B Con la regla que yo sé Sería B elevado a menos 1 en el otro miembro ¿Tan difícil, eh? Os lo había explicado con los niños chicos Esto es el río del amor ¿Vale? Y lo que pasa De aquí a aquí Se le pone un elevado a menos 1 O sea, la A Pasa por aquí Tú la quieres pasar al otro miembro Se le pone un gorrito Menos 1 Y pasa aquí Y la B Lo mismo, tan difícil Es que no veo la dificultad De verdad Es algo que a mí me... La X zona Lo que hace es pasar al otro De esto, la otra letra Es lo que vamos a ver El mon Pero sí que dificulta No es que es la primera vez que yo lo veo ¿Y qué? Igual, es la primera vez que tuve un billete de 500 euros Que va a decir No sé lo que es Y no sé gastármelo ¿A que no? No me lo dé que no sé nunca No he visto nunca un billete de 500 euros Es la primera vez que veo un yate Ah, no me monto Porque es la primera vez que lo veo Eso es una excusa muy fea Es una excusa Es una excusa Da igual Da igual ¿Está sumando o restando? ¿Se cambia? Está sumando o restando? No El problema viene aquí Que no entiendo por qué Porque si hubieran explicado bien las ecuaciones En primer lugar de esas No habría ningún problema Pero como lo explican bien Entonces Si está por delante Se le pone la inversa por delante Y si está por detrás Se le pone la inversa por detrás Está aprendiendo lo de memoria Si es que no Entonces en ese ejercicio Tienes que hacer dos inversas No por Gauss Sino por Tú ya sabes por cómo ¿No? Que tienes que hacer dos inversas En el problema ese Tienes que hacer la inversa de A Y la inversa de B Y lo multiplicamos Y la inversa de B 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 Y la inversa de B